En los últimos 50 años, nuestro medio ambiente se ha visto invadido por nuevas sustancias tóxicas que están afectando a nuestra salud. Muchos productos químicos con efectos hormonales se pueden detectar en la sangre humana. Entre los primeros sospechosos se encuentran los eftalatos, utilizados para que los plásticos sean más flexibles, como envases de perfumería o alimentación en cosméticos, juguetes o ropa. La próxima noche temática analiza la relación directa entre los tóxicos presentes en el medio ambiente y enfermedades como el cáncer, alergias, hiperactividad o infertilidad masculina. La producción de espermatozoides en el hombre ha sufrido una caída espectacular, un 50% en los últimos 50 años. Además, ha habido un aumento dramático en el número de casos de cáncer de testículo y de esterilidad, así como en el número de malformaciones congénitas en los órganos reproductivos masculinos. Habíamos recogido orina de los hombres que habían aportado una muestra de semen y así podíamos comprobar la presencia de pesticidas. Y lo que nos encontramos fue que en Missouri, donde los hombres tenían la peor calidad de semen, existía un nivel más alto de pesticidas agrícolas, en comparación con los hombres que tenían un esperma de buena calidad. Desde mi punto de vista, los problemas de salud de la reproducción masculina y de esterilidad a los que nos enfrentamos ahora son tan importantes que pueden considerarse tan trascendentes como el calentamiento global. Tenemos el convencimiento de que sustancias químicas tóxicas, cancerígenas, mutágenas y perturbadoras endocrinas están presentes en los cosméticos y en los productos de cuidado corporal que hombres y mujeres utilizan e incluso los niños. Dentífricos, colutorios, pintalabios, champús, están en todas partes. Unas 100.000 nuevas moléculas químicas sintetizadas en laboratorio dan forma al mundo en el que vivimos. Todos los días, toneladas de productos químicos se liberan al medio ambiente, tóxicos a largo plazo para los seres vivos. No podíamos sin imaginar que algún día algunas de esas moléculas llegarían a introducirse en el ser humano. Aquí tengo unos tubos de ensayo con sangre de cordones de bebés. Hemos analizado miles y hemos encontrado sustancias contaminantes, tales como metales pesados, pesticidas órgano clorados, BPCs...